Ok, bueno, pues para este caso práctico nos vamos a apoyar en la solución que ofrece nuestro grupo, el grupo SG Innova, en la solución GRC Tools, ¿vale? GRC Tools es una plataforma tecnológica que pertenece al grupo SG Innova y está relacionado con el gobierno, riesgo y cumplimiento en los entornos organizacionales, ¿vale? Nosotros vamos a acceder y podremos acceder a procedimientos como es el análisis de doble importancia relativa que comentaba anteriormente Rubén, ¿vale? Podemos ver aquí como acceso directo. Bueno, este análisis es un concepto que ha ganado muchísima relevancia en estos últimos años, ¿no? Como comentaban, sobre todo pues con la entrada en vigor de la Directiva de Informe de Sostenibilidad Corporativa. Si nos vamos a ese análisis de doble importancia relativa, lo que nos implica es la evaluación de la relevancia pues de los aspectos ambientales, sociales y de gobernante, es decir, pues los tres pilares, ¿no? De la sostenibilidad, pues tanto de una perspectiva interna como externa. Es decir, se analizan pues los impactos que la empresa genera sobre el entorno, pues por ejemplo, pues como afectan las operaciones de la empresa al clima, la biodiversidad, etc. Y también además, a su vez, analizamos los riesgos y oportunidades que el entorno externo pues nos plantea para la empresa. Como afecta el cambio climático a mi empresa, o las nuevas regulaciones, etc. ¿Cómo se realiza? Pues bueno, nosotros nos vamos a basar en un ejemplo que hay por aquí. Como nos va a ayudar la plataforma y es, bueno, pues en un principio se realiza la identificación pues de los grupos de interés, ¿vale? En nuestro análisis de materialidad, pues definimos cuáles son los grupos de interés que tenemos, ¿vale? Vamos a incluir si son internos o externos y vamos a clasificarlos en función de si, de su nivel de influencia o su nivel de interés, ¿vale? Esto nos va a dar también una criticidad del grupo de interés. Posteriormente, vamos a añadir todos los temas de interés y así pues relacionarlo pues con los objetivos de desarrollo sostenible, con los ODS, ¿vale? Pues por ejemplo, para el fin de, un objetivo de desarrollo sostenible, como el fin de la pobreza, podremos ir añadiendo pues los asuntos relacionados, ¿vale? Pues por ejemplo, como la baja tasa de pobreza antes y después de impuestos y transferencias, reducida tasa de mortalidad, estandarizada de la pobreza, debido a enfermedades cardiovasculares, cáncer de batalla, es decir, todos los asuntos relacionados con esos objetivos de desarrollo sostenible. Y vamos a, de acuerdo a esos asuntos, pues vamos a evaluarlos de, vamos a evaluar esa importancia, ¿vale? Vamos a darle, vamos a priorizar, darle esa importancia y así darle también una urgencia para tener posteriormente una matriz de materialidad. Y esa matriz de materialidad, en función de cada uno de los ODS, pues vamos a tener, de acuerdo a la importancia de esos temas, esos asuntos, un impacto interno financiero y, por último, una matriz de materialidad. Además, como comentábamos, se analizan tanto los impactos que la empresa genera sobre el entorno, pero también los riesgos y oportunidades que el entorno plantea para la empresa. Entonces, una vez que hemos evaluado esa importancia, también definimos, ¿vale? Pues, cada, esa identificación de los riesgos para cada uno de los asuntos, ¿vale? Por ejemplo, para este asunto de la baja tasa de pobreza, tenemos el riesgo asociado de la rotación de personal clave, por ejemplo, ¿no? Todo ello, pues, se va añadiendo cada uno de los riesgos identificados para cada uno de los asuntos y, posteriormente, los evaluamos, ¿vale? Pues, mediante el impacto que pudiera tener y, a su vez, también, la materialidad que se produzca, ¿no? Posteriormente, de acuerdo a cada uno de esos ODS, pues vamos a poder seleccionarlos para incluirlos como objetivo estratégico vinculado a nuestra estrategia de la empresa, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar todo ello? Bueno, pues, aquí también nos va a permitir tener en un panel de gestión y los distintos enfoques, pues, por criticidad del análisis y tal. También vamos a tener de acuerdo a esa matriz de, bueno, vamos a tener esa matriz de materialidad aquí dibujada, pues, como un gráfico de burbuja, donde vamos a ver cómo se incluyen cada uno de esos ODS, ¿vale? Después, para incluirlo en nuestra estrategia, nosotros contamos también con un mapa estratégico. Ese mapa estratégico lo que nos va a permitir es diferenciar cada uno de nuestros objetivos estratégicos de acuerdo a los tres pilares fundamentales que hablamos en sostenibilidad, ¿no? Es decir, el pilar ambiental, social y de gobierno corporativo. Aquí vamos a poder ver cada uno de nuestros objetivos estratégicos y cuál es una visión así global de cómo es su avance, ¿no? Y cómo vamos trabajando cada uno de esos objetivos. Por ejemplo, pues, bueno, podemos ver aquí fomentar la economía circular o el compromiso con nuestros clientes, ¿vale? Podemos ver distintas pantallas en función de, para conocer el estado de nuestro objetivo estratégico. Aquí, por ejemplo, podemos tener una relación, pues, con los objetivos causa de nuestro objetivo estratégico. Vamos a poder tener un cumplimiento en función de los indicadores relacionados o de las estrategias relacionadas. Vale, también, como vemos, abordando también, pues, los distintos ODS. Si nos vamos, bueno, por aquí en este mapa estratégico tenemos distintas pantallas donde vamos a poder también visualizar, pues, el estado del general del plan, cómo son los cumplimientos de las metas o el cumplimiento de las estrategias. Además, también podemos hacer distintos filtros, pues, de acuerdo a las líneas estratégicas o de acuerdo por departamentos o por ODS. En fin, vamos a poder hacer distintos filtros para ver cómo se encuentra en ese momento. Incluso, pues, para hacerlo de forma, pues, de decir, bueno, cómo estábamos hace dos años, ¿no? Respecto a este objetivo estratégico y podemos ver cómo se encontraba en ese momento de acuerdo, pues, a este calendario. También vamos a poder ver, como comentaba, tenemos distintas pantallas, ¿no? Donde vamos a ver esos avances. Por ejemplo, aquí en la parte de indicadores, pues, vamos a ver cómo cada uno de los indicadores, en este caso, pues, si os fijáis, tenemos el GRI 301 de materiales de desecho, el GRI 301 del valor económico, todo ello va a tener un valor, ¿vale? Pues, son mediciones, son KPIs que realizamos, pues, de forma mensual, anual, como lo miramos. Y eso va a alimentar ese objetivo estratégico. Por ejemplo, como este de fomentar la economía circular. Y, a su vez, pues, vamos a alimentar, pues, una perspectiva, ¿no? Es decir, cómo alimenta este objetivo estratégico mediante estas mediciones que estamos tomando o alimenta también nuestras perspectivas, ¿no? Estos objetivos también tienen una serie de estrategias, ¿vale? Las cuales, pues, de acuerdo a la ponderación que realicemos también y demás, pues, van a ir alimentando esos objetivos y, a su vez, esas perspectivas. También podemos ver la visión, pues, de la estrategia, la estrategia medible. Es decir, cómo impactan, pues, cada una de las mediciones realizadas a nuestra estrategia. Podemos ver, por ejemplo, voy a meter aquí en estrategia. Quería ver uno de descarbonización. Creo que está por aquí. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo está. Porque, claro, para las distintas estrategias tenemos que tener asociada una iniciativa donde vamos a tener cada una de las acciones que va a realizar cada uno de los responsables para conseguir esa estrategia, ¿no? Por ejemplo, esta hoja de ruta hacia la descarbonización, pues, es un proyecto en el cual, pues, tenemos un avance esperado de acuerdo a la fecha de inicio, fecha de fin de nuestra, pues, de nuestra iniciativa. Y un cumplimiento. En este caso, hay un avance del 30%, casi del 30%, con un desfase negativo. Es decir, que hay ciertas cosas que se habían planificado y no se han hecho. ¿Vale? Y aquí podemos ir viendo cada una de esa consecución de actividades. ¿Vale? En cuanto a esa estrategia relacionada a proyectos, pues, como decía, pues, va a implementar cada una de nuestras estrategias. Después también, pues, bueno, tenemos la vista de, pues, cómo nuestros procesos se encuentran también alimentando nuestro... Bueno, cómo el objetivo alimenta esos procesos, ¿no? Y cómo se cumplimenta todo ello. ¿Vale? Así como los indicadores relacionados a cada uno de los ODS. También es fundamental comentar que tendremos, bueno, además de todo ello, de esta visión en real de todo lo que podemos trabajar relacionándolo con la sostenibilidad. Esto es muy importante, pues, porque vamos a tener un enfoque integral, ¿no? Porque va a permitir a todas las empresas, pues, tener esa visión completa de su sostenibilidad, ¿no? Gracias tanto al análisis de doble importancia relativa como luego cómo trabaja esta estrategia. También eso va a facilitar esa toma de decisiones, ¿no? Porque no es lo mismo que se realicen las cosas, que no las tengamos en ningún lado, que esté todo, pues, cada cosa en un sitio, digamos. A que lo tengamos todo integrado de tal forma que podamos identificar fácilmente esas áreas prioritarias de acción y asignar, pues, los recursos de nuestra empresa de forma más eficiente. También, además, esta forma de trabajar la sostenibilidad, pues, da mayor transparencia que también porque va a facilitar esa comunicación con los grupos de interés. Y también, pues, como cumplimiento normativo. De hecho, este cumplimiento normativo se puede enfocar también en la realización de informes de forma automática. Como aquí, por ejemplo, nosotros después vamos a poder sacar ese informe de seguimiento de la estrategia, ¿vale? El cual, pues, bueno, nos va a aportar de una forma automatizada un informe. No tenemos que elaborar nada, simplemente trabajar en la herramienta, en el día a día. Y de forma automática nos va a dar un informe. Además, se está trabajando en la herramienta actualmente para que el sistema pueda sacar un informe aquí a HTML. HTML que pueda, que se pueda exportar a la Unión Europea, ¿vale? Eso, quieras que no, va a reducir los tiempos también a nivel de gestión de la empresa. Para, pues, mencionar todo este tema de sostenibilidad. A ver si me carga, que me está dando un poquito. Además de este informe de seguimiento de la estrategia, podemos ver, pues, de un objetivo en concreto o de los indicadores o de los KPIs que tengamos, ¿vale? Dependiendo o haciendo filtros distintos, pues, de la línea estratégica, de un objetivo en concreto, ¿vale? Y nos va a dar un informe, pues, como vemos, con un cumplimiento del plan estratégico. O sea, nos va a dar la información que vayamos incluyendo, ¿vale? O el cumplimiento de objetivos estratégicos según los indicadores. ¿Vale? Vamos a tener cada uno de los datos incluidos en nuestro plan estratégico. ¿Vale? Cumplimiento de objetivos estratégicos según estrategia. Y vamos a ver esos resultados y de forma gráfica y sencilla, pues, lo podemos sacar en cualquier momento. Y ya os digo, exportarlo directamente para que no tengamos que quebrarnos mucho la cabeza y que sea de forma sencilla. ¿Vale? Cumplimiento de objetivos estratégicos según estrategias. 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 Cumplimiento de objetivos estratégicos.